¿Qué videíto filmaste, Sebastián? Muy bien. ¿Qué videíto, eh? Me encanta. ¡Qué lujo! Sí, tenemos uno mejor, ¿eh? ¿Sí? Tenemos uno mejor que grabó Mariano. Sí, porque justo Leo fue a festejar el gol ahí donde estaba él, pero exactamente adelante de él, así que creo que fue una cuestión de derechos, todavía no puede salir al aire, pero es un video que va a estar en todos lados, porque es increíble. Esos videos que decís, bueno, justo le toca a uno en un millón y le tocó a Colorete, como le gusta decirle a... Estamos haciendo referencia a algunos videos que nos han llegado al chat de ESPN Fútbol Club, que han grabado nuestros compañeros allí en el Camp Nou, que son tremendos. Si quedaste maravillado con la transmisión de ESPN, imagínate con las distintas cámaras que tenemos allí diseminadas. Pero bueno, con respecto al partido, otra vez, Gemma, Seba, Fran y la gente que participa y mucho con el numeral debate FC, es cierto que nos podemos quedar con un Barcelona que no ha lucido, que no enamora, como recién decía Gemma, con un Barcelona, como decía Fran en el comienzo, que a partir del 1 a 0 dijo, bueno, yo el trabajo lo hice, voy ganando, lo marco y después que no me marquen. Yo digo que no hay que dejar de lado a quién tenía enfrente el Barcelona hoy, ¿no? Un equipo muy, pero muy bueno y además hiper goleador como el de Jurgen Klopp, Seba. Sí, es que, bueno, generó situaciones, estuvo muy cerca de convertir algún gol. Después volvimos al principio, ¿no? La genialidad de Messi, la genialidad de Messi termina dejando un resultado que no habla de lo que fue el desarrollo del partido. Creo que Barcelona, tanto en el primer tiempo como en el segundo, solamente pudo crecer a partir del gol que marca en el primer tiempo Suárez y después en el segundo tiempo Messi. Hasta ahí, en esos primeros 25 minutos de cada tiempo, era un Barcelona aturdido, confundido, presionado, que no sostenía el balón. Sí, y un Barça que le costó encontrarse en el partido porque en el segundo tiempo parecía o la presión al Liverpool o la haces a full o no la haces. Estaba como medio perdido el equipo de Valverde en el segundo tiempo. Pero yo lo que destacaría, como notas en positivo, quizás la zaga del Barça, ¿no? Porque era lo que generaba más dudas en la previa del partido, teniendo en cuenta lo peligroso que es el Liverpool y tanto Piqué como Lenglet. Como destacaría hoy también a Sergio Busquets, que quizás en algunos compases de la temporada no ha estado tan fino, hoy sí estuvo más acertado. Y en cuanto al Liverpool, durante el partido, le comentaba a Sebas, digo, Firmino debe estar realmente mal porque en el segundo tiempo, estando por debajo en el marcador, veía a uno que Roberto Firmino podía hacerle mucho, mucho daño estando los tres arriba al FC Barcelona. Ya cuando Klopp hizo el cambio, ya tenía el segundo encima. Quizás por ahí, si Firmino hubiese estado o mejor o Klopp lo hubiese visto más claro, podía haber hecho daño. Ya con el 2-0, yo vi como Liverpool, Fer se vino muy, muy abajo. Sí, Gemma, y a raíz de lo que decís de los centrales, creo, la ausencia de Firmino y la presencia en los primeros minutos de Wijnaldum como falso 9 y ya después el holandés que también se replegó. Y esa carencia de un hombre 9 que pueda descansar la pelota, pivotar, generar descargas hacia los volantes que llegan, eso creo le facilitó la cuestión a Piqué y a Lenglet. Y quería preguntarle a Sebas también cómo vio eso, ¿no? La táctica que optó Klopp en cancha, si bien tuvo situaciones claras de riesgo, la presencia de Joe Gómez que es, ya me animo a decir, un pollo de Klopp por Alexander Arlon, un jugador con mayor dinámica en el ida y vuelta, ni hablar la ausencia de Firmino y de Henderson que arrancó afuera. A ver, entró porque y está. Sí, que en realidad, Fran, no podemos decir que Liverpool hizo un mal partido. Claro, claro. Porque en varios pasajes del encuentro dominó, sometió a Barcelona, lo puso a jugar cerca de su arco. Después, el primer gol es un centro increíble, una lectura de Suárez tremenda de dónde va a caer esa pelota. Y después, en el segundo tiene mucho que ver Leo con ese pase que queda sucio, que termina siendo ese rebote que encuentra. Y bueno, el tercero es una maravilla. Pero volvemos a lo que decíamos en un comienzo, era un equipo de funcionamiento colectivo contra otro que depende de individualidades. En este caso, el funcionamiento colectivo no alcanzó y las individualidades de Barcelona, tanto Suárez como Messi, marcaron esa diferencia que lo colectivo no pudo generar el Barcelona. Seba, contame como jugador, como hombre que ha pisado varias canchas de manera profesional, lo que debe estar sintiendo hoy el jugador del Liverpool. Digo, hicimos todo como para ganar, todo como para marcar. No sé, Becker, uno de los mejores arqueros, Alisson, uno de los mejores arqueros del mundo, Van Dijk, uno de los mejores centrales del mundo, que no pierde un mano a mano. Bueno, todo este tipo de situaciones, hasta mismo Salah, hoy muchos decían, ya está, el Balón de Oro, yo incluido, para mí es de Messi o no hay otra discusión. Digo, ¿qué tipo de frustración, de bronca, de hice todo, pero me llevo tres goles a Liverpool cuando tenés enfrente a un tipo como Messi? Sí, pero nosotros decíamos, no jugó mal ninguno de los dos centrales de Liverpool, los dos jugaron un partidazo. ¿Cómo explicas que el equipo se va con tres goles? Es muy difícil, es lo que decíamos. Es claro, el primer gol, como bien decía Sebastián, una grandísima lectura de Suárez, el segundo con un poco de azar, y claro, Messi y libre directo significa que como arquero tampoco lo puede estapar todo, obviamente, así que no jugó mal la zaga del Liverpool y yo la vi, la frustración del futbolista la vi clarísimamente en esa triple acción que hay en los últimos minutos con Mohamed Salah se pone las manos en la cabeza, dice yo, ¿ya qué tengo que hacer para marcarle a este tipo? También Ter Stegen estuvo acertado, como también los zagueros del FC Barcelona. Sí, es cierto. Ahí está la celebración de Messi, a la cámara de ESPN Fútbol Club, al lado, al lado, lo estamos viendo, Seba, impecable, Gemma, excelente, con esa marcación de tiro libre, donde Miguel decía, la verdad que es lejos, pero teniendo en cuenta que lo patea Messi, todo puede pasar.